No soy ni del gobierno, ni de la oposición Yo soy la voz del pueblo por mi composición Pa' robar mi maltratar me quieren esa posición Mi país varía en su muerto casi en decomposición Descarado, hipócrita, sin moral ni principio Solo cuando quieren voto cruzan por mi municipio Un pica-pollo y quinientos, con esto es lo que me tripio Porque siento a este país cuatro años dándole ripio Si tú eres dominicano, levanta tu mano Y grita fuerte al viento con el corazón Si tú eres dominicano, abre bien los ojos Pa' que ningún pendejo nos use como un condón Si tú eres dominicano, levanta tu mano Y grita fuerte al viento con el corazón Si tú eres dominicano, abre bien los ojos Pa' que ningún pendejo nos use como un condón Ni del penco, ni de adhilo, ni del rojo, ni del blanco Yo prefiero otro joven, queremos cara nueva Dictadores jodiendo con un país de Dios Buscando que Dios se quille y que meteorito llueva Saco y corbata, gatos y ratas Diario, la confianza de mi país se gata Diario, un pueblo que tú tratas como ratas Y le dices, no fue la junta, que el lío fue la culata Los políticos son una palacia Ellos son corruptos y correctos, que eviten una desgracia Que pete dolor, no hay pastillas en la farmacia No es un juego, solo estoy protestando por democracia No se trata de partido, no se trata de color No se trata por quien voto, ni de quien estoy a favor No se trata de quien gane, no se trata de quien pierda Se trata de evitar que este país sea una mierda Cuidado con el escudo, eso es lo que nos consuela Ese escudo es lo que evita que pasen vainas y no duela O cambian o peleamos como gallos con espuelas ¿Qué van a hacer? Matarme Aquí no estamos en Venezuela Si tú eres dominicano, levanta tu mano Y grita fuerte al viento con el corazón Si tú eres dominicano, abre bien los ojos Pa' que ningún pendejo nos use como un condón Si tú eres dominicano, levanta tu mano Y grita fuerte al viento con el corazón Si tú eres dominicano, abre bien los ojos Pa' que ningún pendejo nos use como un condón No somos indios, nos usaron con el voto digital Hicieron un disparate con una vaina tan cara ¿Qué ánimo uno tiene de joder y volví a votar? Por borregos que me usan y se ríen en mi cara Sena tiran otra noticia, pa' que no olvidemos de eso Si creen que somos ratones, no queremos de ese queso La prensa está vendida, no quieren que hablemos de eso Uda el pueblo a Jesús, traicionan sin dando el beso Si Duarte estuviera vivo, se muriera de un infarto Prefiriera que su va y pariéndolo muera en el parto Prefiriera libertad, antes que votar por cuarto Dios patria y libertad, era que él boceaba en alto Saquen tú a esos viejos, votemos por gente nueva Antes de poner un ladrón, primero pónganlo a prueba El pueblo tiene poder, serio no quedan ni uno O nos unimos por el cambio, no vamos a votar ninguno ¿Están entendiendo el pueblo? ¿Qué si están entendiendo? Si tú eres dominicano, levanta tu mano Y grita fuerte al viento con el corazón Si tú eres dominicano, abre bien los ojos Pa' que ningún pendejo nos use como un condón Si tú eres dominicano, levanta tu mano Y grita fuerte al viento con el corazón Si tú eres dominicano, abre bien los ojos Pa' que ningún pendejo nos use como un condón Stop Ya nos cansamos, pare ¿Ustedes creen que uno no le huele a este país? Uno paga impuestos Un trozo de maltrato y un trozo de vaina Se acabó ya Se acabó ya Tu arte le dieron su fuetazo por uno Tú eres loco, eh Dominicano For life Por ley El alien Ese soy yo JS Produciendo